Estamos en Scratch La musiquilla esa de Minecraft Que es que me lo he consentido Y vamos a tunear a la gato de Scratch Pero obviamente no gusto lo subiré en short Y lo grabaré O sea, lo subiré en cámara Como 2x1 de rápido O sea, flipa 2.1 Lo haremos así Lo decoraremos así Un chucu chucu Un shaka shaka Le cogeremos color Uy, no, mierda, tío, mierda Bueno, tío, esto es en cámara rápida Luego se puede solucionar Ay, ay, ay ¿En qué me he metido yo ahora? Vale, ahora Tío, esto es en cámara muy, muy rápida Muy, muy rápida Ups, ¿qué ha pasado? ¿Qué? A ver Uy, espero No, ahora sí me gusta, tío Aunque quede un poco mal Vale Vale, ahora aparecerá una onda Este no tiene Ay, qué poquito Para nada da miedo El lindo gatitito Pues sí que da miedo Entendéis ahora, ¿no? Por cierto Han vuelto a mis caballos Bueno, mis caballos No, a los del vecino Lo que tengo que escribir Para después del cole A ver si no me gusta No hay nada más Que pueda mejorar Bueno, sí, sí Mierda, Dios Que es un desastre No, Dios Es un maldito desastre Vale, y ahora por último Las garras Venga Ups En mi taxi Me estaba quedando ya dormido Ay, lo que debería de haber hecho así Bueno, así quedaría Le dejo un momento así Porque es la cámara rápida Muy, 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 muy rápida Subiré este vídeo a YouTube De YouTube Lo pondré en el móvil Lo pondré O sea, lo Otra vez lo grabaré Y lo grabaré con Uber Recorder En el móvil Y lo subiré a TikTok Y el TikTok Como que será súper rápido Lo pondré a música Y lo subiré a YouTube Súper ultra mega tuneado Y así queda nuestro precioso Gato Gatito tuneado Gatito malvado Gatito malvado